Buenos días, amigos. ¿Qué tal? Me da gusto saludarlos. Yo soy Manuel Durán y esto es Menfi Noticias. Siempre es un gusto saludarlos y desde luego invitarlos para que también formen parte de los temas que nosotros damos a conocer y las noticias que cubrimos a diario. Así que hoy me place hablar con las escuelas del condado de Shelby, que es maravilloso. Siempre me agrada muchísimo el dar información de Shelby County School, hablar con personas que tienen información muy importante y ahora mismo mi invitada es Talia Palacio, que tiene información valiosa para nuestra gente. Talia, bienvenida. Buenos días. Bienvenida a Menfi Noticias. Buenos días, Manuel, familias y amistades en Menfi Noticias y de las escuelas del condado de Shelby. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y quería dártela a ti. Manuel, las gracias por compartir tus plataformas con nosotros para poder dar más información y las actualizaciones del distrito, especialmente con las actualizaciones que tenemos hoy. Son muy especiales, ¿verdad? Claro que sí. Hay diversos temas que nosotros cubrimos durante la semana y bueno, hoy me place que hablemos de educación porque yo sé que muchos padres de familia tienen muchísimas preguntas, muchísimas interrogantes y a veces no encuentran los puntos perfectos para poder hacer esas preguntas. Ahora mismo abrimos la plataforma porque tenemos a un representante que eres tú, Talia, de las escuelas del condado de Shelby, para que si tienen alguna pregunta, si la audiencia tiene alguna pregunta, si los padres de familia tienen alguna inquietud, aprovechen la oportunidad que está Talia con nosotros acá para despejar esas dudas. Así que entramos en materia. Hoy vamos a hablar sobre las escuelas opcionales y cuál es, digamos, cuál es el beneficio de estas escuelas y todo el bienestar que pueden, digamos, adquirir nuestros niños con respecto a estas opciones de las escuelas que están disponibles. Talia, ¿qué son las escuelas opcionales para entrar en materia? Bueno, hoy estoy representando a la directora del departamento de las escuelas opcionales, la señora Linda Scalar, y ella con mucho orgullo quería que compartiera que en el departamento de las escuelas opcionales tenemos 46 programas únicos y de esos 46 programas, algunos son programas en escuelas o son escuelas individuas y tienen un enfoque especial. Hay unas que tienen el enfoque de cursos avanzados, hay unos que son preparatorias para la universidad, hay unos que tienen estudios internacionales, uno de mis programas, todos son mis favoritos, pero uno que me tiene aquí es el programa de inmersión que está en Shredwell, que enseña a los estudiantes a ser bilingües, estudiantes latinos y estudiantes que hablan inglés, tienen artes creativas. Para los estudiantes que le encantan las ciencias, tenemos STEM, tenemos de todo. Cualquier interés que tenga su niño lo tenemos aquí en Shelby County Schools y en el programa de las escuelas opcionales y estos programas son gratis para los estudiantes desde kinder hasta el doceavo grado. Eso es maravilloso. Qué bonito es eso y elaboro esta pregunta en base a esta pregunta que estamos en estos momentos. Tú tienes conocimiento o has visto en base a, por ejemplo, artes creativas, escénicas, bachillerato internacional, ha visto algunos niños. ¿Cuál es la reacción de estos niños que ya se están beneficiando de estos programas? ¿Ha visto algo sobre eso? Es una reacción muy impresionante. Y en un par de semanas te voy a traer dos estudiantes del programa opcional para que ellos mismos te cuenten sobre sus experiencias y sus estudios académicos, su carrera académica en el programa opcional y también, bueno, para contestar tu pregunta, he visto una reacción positiva de estos programas opcionales de parte de las familias y de parte de los estudiantes. Varios estudiantes que participan en estos programas reciben bastantes beneficios. Las clases algunas veces, dependiendo en la escuela, hay unas que son más pequeñas, son clases más individualizadas, pero también hay unos programas, por ejemplo, los estudiantes en grado, los mayores, los de secundaria, los que tienen o participan en programas que le dicen dual enrollment, que están en dos programas y están tomando clases en su secundaria, pero el otro programa sería que están tomando clases en su secundaria a nivel universitario. Entonces, hay unos que quizás van a Southwest o a CBU, a Lomo and Owen, dependiendo de la universidad que está trabajando con nosotros, esos estudiantes pueden estar tomando, por ejemplo, cálculo en White Station High School, pero ese cálculo puede ser al nivel de lo que toman en la universidad, que sería cálculo 1. Y cuando los estudiantes toman ese examen, pasan los exámenes y reciben ese crédito universitario. Entonces, sí hay bastantes beneficios y bastantes reacciones positivas. Y si hay padres que tienen niños en las escuelas opcionales escuchándonos hoy esta mañana, por favor, compartan sus comentarios y sus experiencias con nosotros, porque sí, tenemos programas rigurosos en optional schools. Es bonito escuchar eso, que nuestros niños estén ocupados, que nuestros niños aprendan, que nuestros niños estén a gusto con este tipo y esta diversidad, digamos, de programas que las escuelas del condado tienen. Me llama la atención esto de la inmersión en dos idiomas, cuando se habla de idiomas, eso es inclusión, eso es maravilloso. Talia, ¿qué tiene que hacer una persona para poder participar en este programa? ¿Existen requisitos para que conozcan los padres un poquito más de detalle sobre eso? Sí, recuerden que el proceso para aplicar, para llenar su solicitud para el departamento o las escuelas opcionales, comenzó en enero. Entonces, de las 46 escuelas, cada escuela, bueno, cuando lo admiten a cada escuela, depende en la cantidad de cupos o espacios disponibles por programa, por grado escolar. Por ejemplo, una escuela, si tienes un estudiante que va a entrar al sexto grado, de esas 46 escuelas hay que ver cuántas son escuelas a nivel de middle school, grados intermedios, y después hay que ver cuántos cupos tienen en ese grado, si quiero que mi niño asista Colonial Middle. Y te puedo enseñar la página donde pueden ver todo esto los papás. También hay que tener en cuenta que varias escuelas tienen requisitos dependiendo en los exámenes. Aquí pueden ver, me avisas si puedes ver la página de Optional Schools. Sí, correcto. Ahí la lanzamos. Ahí estamos entonces, sí, para explorar. Cuando vemos en la página de Optional Schools, aquí a la izquierda puedes ver ejemplos, porque cada escuela tiene sus videos, entonces puedes ver ejemplos de las escuelas de la feria, puedes ver los espacios disponibles por año. En enero y febrero varias escuelas tuvieron sesiones informativas para invitar al público virtualmente, porque durante esos tiempos, yo creo que todavía estamos en la pandemia, tenían ferias virtuales para que los papás o el público pueda aprender sobre todos estos programas únicos. Y también tenemos una descripción de todos los programas que ofrecen Optional Schools. Pero uno de los requisitos es que los estudiantes tienen que tener sus pruebas de 10 Ready, que son los exámenes estatales, T-CAP o Fast Bridge. Y son exámenes que toman en la primavera, en el invierno, durante el transcurso del año escolar. Pero también hay que tener en cuenta que dependiendo en el tipo de programa que quiera asistir su niño, hay que fijarnos que cada escuela tiene sus propios requisitos encima de estos puntajes de los exámenes estatales. Eso es importante, sin duda. Gracias, Talia, por compartir toda esta información que es muy importante para nuestra gente y también para que visiten la página de Chelsea County School para que ellos también puedan tener esos detalles. Bueno, para las escuelas opcionales, ¿cómo se aplica para participar en este programa? Vamos a hacer igual. Talia va a mostrar la página en este momento para que los padres de familia tengan, digamos, ahí estamos entonces tomándola, correcto, para que los padres de familia tengan en sus manos, digamos, esta herramienta importante de explorar la página web de las escuelas del condado de Shelby y de esa manera encontrar la forma práctica para poder aplicar a este programa. Talia, por favor. Gracias, Manuel. Quería también compartir sobre los exámenes, que se me olvidó. Los papás pueden solicitar una copia de los exámenes, los resultados del TCAP, TenReady o FastBridge de la escuela. Normalmente la escuela da esas copias y si no, pueden pasar por nuestras oficinas, la oficina central aquí en Hollywood. Tenemos la oficina de los exámenes y ahí uno de los representantes puede compartir una copia de los resultados de los exámenes estatales de sus niños. Pero para aplicar, visiten nuestra página web, nuestro sitio web, scsk12.org barra diagonal optional y cuando llegan a esta página van a hacer clic aquí donde dice apliquen para las escuelas opcionales. Está en inglés y en español. Voy a cambiar la pantalla aquí por un ratito para enseñarles cómo se ve la aplicación. Es muy sencilla la aplicación. ¿Me avisa si la ves? Sí, ahí estamos, correcto. Perfecto. Entonces, el sistema automáticamente traduce esta página. Entonces, aquí pueden acceder los espacios disponibles. Tenemos las preguntas frecuentes con respuestas. Todo en español, Talia. Eso es buenísimo. Y también te lleva directamente al sitio que les enseñé antes de optional schools y ahí pueden ver toda la información sobre las escuelas opcionales. Algo muy importante también que, bueno, algo que me encanta sobre las escuelas opcionales en general es que necesariamente no tengo que vivir en la zona asignada a mi vecindario, a la escuela en mi vecindario. Entonces, vamos a decir, si a mí me encanta la robótica. Tenemos una escuela que se enfoca en robótica y es Whitehaven Elementary y también hay otras que ofrecen STEM. Pero si yo no vivo en el vecindario de esa escuela, yo puedo aplicar para optional schools donde yo viva. Donde yo viva, bueno, en Memphis. Porque si viven en Mississippi y Arkansas ya estamos afuera de estado. Pero sí, no tienen que asistir a la escuela en su zona. Pueden aplicar a cualquier escuela, cualquiera de estas 46 escuelas competitivas, dependiendo si tienen cupos o espacios disponibles. Guau, eso es maravilloso. Es algo increíble que pueden aprovechar los padres de familia para poder estar, digamos, bien comunicados y tener toda esta información que es de suma importancia y que las escuelas del condado estén más cerca, como siempre han estado, cerca de las familias, de nuestras familias hispanas. Y de eso se trata este espacio, este programa. Que las escuelas tengan o los padres de familia tengan ese acceso directo con las escuelas del condado en el caso de que tengan preguntas. Yo creo que hay dos preguntas, como tres preguntas, pero más adelante ya hay más, ¿verdad? Vamos a tomar esas preguntas. Tengo entendido que hay un campamento. Hablemos un poquito sobre eso, de qué se trata esto, Talia. Bueno, voy a compartir mi página otra vez, porque sí tenemos un poquito de información sobre el campamento. Las escuelas opcionales están preparándose para los campamentos, para los estudiantes que están tomando cursos de honores o los cursos, le decimos AP, los cursos avanzados. Y estos campamentos se ofrecen para los estudiantes en secundaria, en grados noveno al doceavo. Los estudiantes tienen una variedad de actividades. Los estudiantes que estén tomando clases de honores o avanzadas, este es el momento que, por favor, se comuniquen con sus maestros de sus clases honores o AP para pedirles una aplicación o pedirles más información sobre cómo solicitar su espacio, su aplicación para estos campamentos. Los preparan para los cursos a nivel universitario. Sí, están tomando clases, pero están tomando clases en formas divertidas, como es el verano. Y también las clases las enseñan los maestros que ya tienen sus licencias y sus créditos. Y saben bastante sobre los cursos avanzados y los cursos universitarios. Los campamentos empiezan en junio, del 21 al 25 de junio. Es de lunes a viernes en la Universidad de Memphis. En el campus, le dicen University of Memphis campus. Los espacios están limitados, entonces, por favor, apliquen tan pronto posible. Y también se ofrecen para todos los estudiantes de SES en una clase de AP o honores. Es gratis para los de SES. Pero los estudiantes que están en charters o los que quizás van a escuelas privadas o están estudiando en casa, esos estudiantes tienen un costo. Pero los de SES, gratis. Ok. Bueno, entonces, ahí está la explicación sobre estos campamentos. Y es importante que aprovechen también estos espacios para que de esa manera nuestros jóvenes, nuestros niños, estén ocupados y activos. Si los padres de familia, Talia, padres y madres de familia que están viendo esta transmisión, tienen alguna pregunta sobre las escuelas opcionales de Shelby County School, ¿cómo pueden los padres comunicarse con las escuelas del condado? ¿Pueden hablar con alguien en español? ¿Cuál es el acceso a algún número? Y ya dijimos que pueden ir también a la página web que estamos explorando ahora mismo, ¿no? Sí, sí. Por favor, guarden esta información para aplicar o solicitar una aplicación para las escuelas opcionales. O si tienen preguntas sobre el departamento de las escuelas opcionales y académicas avanzadas, por favor, llámenos al 416-5338. Y ese número, otra vez, es 416-5338. El departamento de Optional Schools también tiene su página de Facebook. Nada más tienen que buscar SCS o si quieren escribir Shelby County Schools Optional, aparece la página de Optional Schools. Y, obviamente, nuestra página en español, SCS K12 Espanol, no detecta la ñ, o si quieren buscar SCS en español, ahí nos pueden mandar las preguntas que tengan sobre el distrito o si tienen dudas o necesitan apoyo adicional en sus propias escuelas. Ahí también nos pueden contactar. Correcto. Y el Centro para Padres. Se me olvidó el Centro para Padres. El Centro para Padres es maravilloso porque ya hemos, de hecho, visitado el Centro para Padres en los tours que hemos hecho, digamos, antes de COVID. Eso ha sido maravilloso. Ya extraño eso, visitar una escuela para hacer esos recorridos, Talia. Es maravilloso, ¿no? Esto del Centro de Padres, ¿no? Tenemos que hacer estos recorridos otra vez juntos. Sí, ha sido tiempito desde que visitamos el Centro para Padres juntos. Yo me acuerdo cuando el centro recién abrió, Manuel y Memphis Noticias nos vino y nos visitaron. También recorrimos el Centro de Llamadas. Ahí tenemos un personal chévere que están disponibles para tomar las llamadas de los padres en inglés o en español. También tienen computadoras, por si acaso necesitan ayuda o apoyo con las matrículas. Es un centro que ofrece todo. Pero sí, sí, tenemos que planear una visita juntos otra vez pronto. Excelente. Hace mucho no escuchaba la frase chévere. Me gustó que lo dijera. Chévere. Me gusta. Bueno, hay preguntas y hay comentarios, Talia. Vamos en estos momentos a esta pregunta. ¿El año que viene será en persona o virtual? Dice Maynor, Carolina López. Carolina López, señora López. Por ahora estamos operando, aquí veo la pregunta. Estamos operando como, vamos a planear para un año normal en este momento, pero el distrito está tomando todas las precauciones, todavía las tiene en mente el superintendente cuando nos acercamos a la fecha del primer día de clases. Y, por favor, anoten el primer día de clases para el año 21-22 será el 9 de agosto para los niños. Pero sí, por ahora estamos planeando un año normal, con precauciones. Eso, eso, sí. Bueno, hay otra pregunta que es, digamos, un poquito más detallada, por ejemplo, dice, relacionada con lo que Maynor preguntó, ¿cómo se va a manejar el tema del COVID en el año 21-22? ¿Las clases van a volver a darse en las respectivas escuelas sin demasiados riesgos? Bueno, señora Elisa Luna, como comenté antes, el distrito está tomando todas las precauciones, especialmente mientras nos estamos preparando para el año escolar nuevo. Y en eso también el superintendente Ray, el doctor Joris Ray, tiene todas las precauciones en mente para que él y el equipo se preparen para el nuevo año escolar. Entonces, todos los riesgos, todas las precauciones. Por ahora vamos a planear como, como al comienzo de la pandemia, estamos limpiando como locos en el distrito, el departamento, la división de operaciones, ellos son los que manejan todos los protocolos al comienzo del año, bueno, mientras entramos al comienzo del año escolar, para prepararnos desde el nivel escolar hasta el nivel de las oficinas centrales. Y también yo sé que siempre estamos vigilando las páginas del Estado y el Departamento de Salud, y también tenemos en cuenta todas las precauciones del CDC. Eso es importantísimo. Morales Pastor dice, revisemos acá, Talia, esta pregunta. Hola, mi hijo entró a High School, dice, pero me piden la tarjeta de calificaciones. ¿Ya está disponible para recogerla o depende de cada escuela? Hola, señor Morales Pastor. Aquí veo que su niño va a East High School. Mi pregunta para usted será, o sería, ¿qué grado está el estudiante? Las clases terminan el 16 de junio, por casualidad, la otra semana. Entonces, recuerden que el último buletín o las calificaciones de los estudiantes las mandan por correo. También los papás siempre pueden visitar el portal para padres. Y como me gustaría tener acceso a Power School para poder enseñarles ahora mismo, déjame ver mientras hablo si ya encuentro la página. Pero los papás pueden acceder su portal para padres en Power School y ahí pueden ver las calificaciones actuales de los estudiantes. También pueden ver las calificaciones finales. Pero si desea la final, porque yo sé que la final es la que dice pasó o no pasó para el siguiente grado. Pero esas calificaciones, todos los maestros ahora mismo deben de estar preparándose para el fin de año escolar. Van a meter sus notas la próxima semana y los papás pueden acceder a eso a partir del último día de las clases. Pero también, recuérdense, si tienen su dirección y toda esa información correcta en Power School, recibirán la copia de las calificaciones por correo. Ok, eso es importante. Encontré a Power School para ver si me permite, si le puedo compartir un gatito. Por supuesto. Para el señor pastor. Aquí, cuando vas a scsk12.org, puedes poner la barra diagonal Power School. Me va a llevar a la página de registración. Pero aquí a la izquierda van a ver una computadora con una imagen que dice Power School. Los papás de SES pueden acceder su cuenta aquí. Arriba, está un poquito así escondido, pero dice Translate our website. Baje en donde dice Spanish. La página debe de cambiar de inglés en español. No sé si se cambió. Sí, cambió. Sí, correcto. Cambió de español. Aquí mismo puede cambiar, acceder su cuenta. Hace clic. Bueno, y cuando la siguiente página nada más le va a decir que meta su nombre de usuario y su contraseña. Y pueden ver todas las calificaciones de los estudiantes. Bueno, interesante entonces. Ahí está la forma de cómo pueden acceder y estar cerca de, digamos, obtener esas respuestas, la cantidad de preguntas que hay que tienen los padres de familia. Talia, es un gusto. Algo que se nos quede, por favor, es la oportunidad de trasladar toda esta información tan valiosa para nuestra gente. Bueno, quiero darles las gracias a ustedes, a ti, a las familias de SCS, a las amistades y los seguidores de Memphis Noticias, por, bueno, siempre darnos la bienvenida y compartir la plataforma con nosotros para poder traerles las actualizaciones de Shelby County Schools primera mano. Y también recordarles que, por favor, nos sigan en Facebook, estamos en Twitter, SCSK12Espanol, y también mándenos todas sus preguntas. Eso es importante. Bueno, gracias, Talia, por haber estado con nosotros hoy. Y desde luego el agradecimiento para las personas también que participaron en este foro, en este programa, para, de esa manera, pues, estar enterados de todo lo que las escuelas del condado de Shelby están llevando adelante con respecto a la educación de nuestros hijos. Me dio gusto hablar contigo, Talia. Claro, gracias a ti. Fue un placer. Gracias a todos por escucharnos hoy. Perfecto. Bueno, esta plática fue maravillosa. Hoy contarle a Palacio, que estuvo con nosotros, para brindarle información muy valiosa a nuestra gente, y de esa manera, como ustedes han visto, para explorar la página de Shelby County School, y de esa manera estar enterado de todas las noticias que vayan saliendo, las actualizaciones, y desde luego todos, digamos, los beneficios que obtienen nuestros hijos al momento de ya reincorporarse a sus clases ya en el futuro, al 100% en persona. Así que nos agrada muchísimo, como siempre, de brindarles información importante aquí en Mefi Noticias. Gracias. Buenas tardes para todos. Y desde luego, que pasen un feliz día.